Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a la sección conociendo a y esta vez os traigo a Quiver of Crows un juego shoot'em up con un apartado gráfico excelente en el cual manejamos un cuervo tenemos que liberar a más cuervos, como veis por ejemplo en esa jaula y es un juego muy difícil, está planteado como que los enemigos, he jugado una partidilla hace unos días y me ha gustado lo que he visto, como que los enemigos respawnean de forma constante con lo cual nos obliga a avanzar porque si no siempre nos van a venir enemigos y además no siguen un patrón como el resto de los shoot'em ups que llega un momento en que la gente ya se conoce por donde van a venir los enemigos y te vas preparando o sabes lo que van a hacer no, aquí los enemigos que aparecen en pantalla van a ir a por ti de la manera que sea me parece muy curioso, vamos a estar un ratillo de 15 a 30 minutos para que conozcamos un poquito este juego y sepamos como es, así que venga, vamos a, bueno aquí en el escenario, bueno vamos a empezar una partida se puede, no tiene online, se puede jugar cooperativo offline, vale, o sea yo tengo aquí a un amigo y podemos jugar los dos y creo que eso sería sinceramente súper divertido aconseja jugarlo con el mando, con lo cual hacía ya como un mes o así que no utilizaba el mando de la, de Steam porque ya, bueno, los juegos que he subido últimamente pues no son de mando así que es perfecto para que volvamos a retomar el, para que volvamos a retomar este maravilloso mando en solitario y a ver que tal, totalmente en castellano, gráficamente os va a encantar, yo creo porque gráficamente es una auténtica delicia, la música está francamente bien pero la he quitado por temas de copyright y porque incluso poniéndolo en un volumen muy bajo es un volumen muy alto para mí, de hecho no me permite aquí ya ponerlo para que la escucharais un poquito, bueno fijaos, nada, gatillo, gatillo izquierdo es para movernos como lo estáis viendo gatillo derecho es para, lo que va a ser para disparar lo que pasa es que todavía no he cogido el, la perk para poder disparar, vale entonces bueno, pues todavía no disparamos, pero bueno, lo típico ahora ya empieza a disparar ahí bueno, pues nos dice eso, usar el arma, pues el gatillo, el gatillo derecho, vale que en el caso del Steam Controller ya sabéis que no es un gatillo, es una cruceta táctil de estas vale, y mirad como, maravilloso venga, pues vamos a ir los enemigos, bueno, pues muy chulos también son estos bichitos, en cuanto les matas pues se ponen enteros negros y ya, pues nada, mueren y ya está para salvar a estos, pues es salvar, no sé si salvar donde es de aquí, o salvando directamente la jaula, vale es directamente que dispara en la jaula, ahí nos sale una rueda en la cual veis dos, una negra y dos blancas significa que hay dos, cuidado porque vienen por detrás, como os he dicho, respawnean de aquí, de ahí respawnean vale, por eso os digo que siempre eh, mira ya no, no, y continúen, o sea que siempre vayáis pa'lante porque cuidado no demasiado adelante porque entonces obviamente nos bueno, soy muy malo en estas cosillas yo lo que intento es mostraros el juego como es, vale pero tampoco esperéis barbaridades conmigo porque no ah, vale, esto es un muro vale estos juegos nunca se me han dado bien pero nunca, además da igual ahora que de joven, o sea, nunca se me han dado bien vale, ahí está el segundo cuervo que hemos liberado ojito porque es obligatorio liberar cuervos porque nos abren puertas o sea, en principio por lo poco que sé no bueno, vamos a ver si esto lo vamos cago en todo lo que se menea vale vale y bien vale, pues en principio ah, no que queda otro vale, está aquí dentro vale mierda no sé si se jugaría mejor con el de la xbox que sea una en vez de cruceta que sea el stick la verdad no sé no, no apunto mal o sea, cuando fallo es más bien por mí que por falta de tener stick bueno, y aquí creo que nos hemos pasado ya la primera pantalla eso sí bastante tocadillos de vida fijaos ahora como hemos mejorado el arma ahora disparamos a tres fijaos poco a poco vamos a ir mejorando esta es la puerta de entrada fijaos como se cierra gráficamente me parece todo un acierto fijaos ahí ver mapa ah, que pasote el zoom lo hacemos con esto o sea nos alejamos y nos acercamos y nos movemos se pone el juego en pausa y nos puede dar una idea de si nos hemos dejado algo vale y atrás sería aquí venga ideal este arma obviamente para los espacios abiertos debido a a su ángulo de disparo a su radio de disparo que es muchísimo más oh bichitos grandes ya empiezan los bichitos cuidado 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 vale siempre intentad mirar hacia adelante id hacia adelante con cuidado vale fijaos como nos siguen patrones realmente van a por mi o sea eso ya sería una diferencia vamos a ver por aquí vale podemos hacer otra cosa ven un poquito fijaos si tenemos ahí dos caminos no tío vale cuando te dan puedes perder el power up tienes que volver a la habilidad que te han dado en este caso de tres disparos la perderíamos con lo cual es importante volver a recoger vale dificulta obviamente pues un poquito más todo vale hostia vale por aquí no puedo pasar ay es que además te embisten los cabrones cuidado vale ya tenemos esta pero no podemos liberarles de aquí al cuervo tenemos que dar la vuelta vale pues damos la vuelta cuidado 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 vale oh muero que muero muero ay dios mio vale empezamos del principio oh houston si vale voy a dar el mapa porque si no no se quitan la ventana en la partida en la partida que jugué no me mataron aquí eh tengo que decirlo pero claro o por aquí o por aquí antes he cogido el otro camino ahora tenemos este las pantallas que yo sepa no se generan de forma random además me suena este mapa quiere decir que vale aquí le hemos liberado vale damos la vuelta por aquí además no hay salida con lo cual el camino es el otro ahora mismo oh no no que claro que me ha cogido que cabrón nunca lo había visto como realmente no te suelta fijaos la vida que me ha quitado vale me parece un juego guapísimo para los que os guste este género me parece un juego genial mira como te espera por detrás para que para hincarte el diente cuando no te lo esperas no tío o sea no no tío no bueno estoy de vida jorobadísimo como os podéis imaginar y no se yo si voy a volver a morir venga tío volvemos a intentarlo chicos venga vale cuidado de hecho yo creo que este juego con el teclado y el ratón tiene que ser un auténtico infierno o sea este es el típico juego que realmente como creo que es mejor se disfruta como va a morderte el grande eh tío venga tío eh que cap no me jorobes bueno wow tío lo intentamos una vez más vamos a darle aquí vamos que este mapa yo me le paso seguro vamos luego además tiene una habilidad muy guapa de un láser bueno ya lo veréis espero vale vale ahora mucho mejor ahora mucho mejor ahora mucho mejor venga nos vamos por aquí rapidísimamente vale ni un toque que me han dado ahora hasta ahora no se traba a veces eh hay elementos coñe hasta que no mate a otro creo que no recupero mi habilidad esto es una putada eh vale ya lo hemos recuperado eso sí con un toque vale así muchísimo mejor eso es guardando las distancias eso es vale ahí tenemos el otro cuidado 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 vuelvo a estar muy 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 tocado de vida con lo cual es probable que me maten no me imagino además que esto que volvemos a empezar sí o sí o sea no hay puntos de control o sea como es posible chicos en serio y no se puede decir que esté nervioso ni nada eh pero cuando jugué hombre si hace un par de semanas 10 días o por ahí esto no me mataron aquí o sea ni una vida me mataron aquí no sé se me dio mejor y sin saber del juego vamos a meternos por aquí cuidado 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 eso es vamos a ver eso es fíjate además se acerca hacia ti cuando están muertos y te no te deja permite disparar voy a quitar el mapa porque si no va a parecerme un poquito incordioso venga tío como te esquivan también vale decidme por favor que podemos realmente acabar esta pantalla dime por favor por aquí abajo si se puede y por arriba no se puede la madre que lo parió vale vamos fijaos como están respawneando continuamente tío vale parece que así lo estamos limpiando bastante bien y creo que ahora sí que nos lo hemos pasado wow bueno eso va a ser una habilidad especial ataque especial vale con el gatillo derecho con el gatillo izquierdo ya no me acordaba yo esa es la habilidad especial ¿qué significa eso que estoy viendo debajo de mi vida que tiene como dos dos barras rojas rellenadas pues no lo sé esto es para cambiar arma pero todavía no me la he dado vale estaremos un ratito más chicos porque me interesa no sé vale ya son tres barras deben ser los ataques especiales que se van recargando como siempre bueno vamos a ver oh mirad que enemigos tenemos ahora gráficamente el diseño artístico me parece wow bueno esto es un desastre para atrás lo peor que podemos hacer mmm ¿por qué no tengo el power up? pues como no me le den pronto creo que ah sí 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 bien menos mal que la habilidad esa mía ha salvado el culo menos mal porque la cosa estaba un poquito complicada vale vale seguimos avanzando necesito ver un poquito donde hay no me he dejado nada no vale no me he dejado por ahí ningún cuervo cuidado 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 ¿y esto qué es? ¿vida? no sé exactamente qué es eso que he cogido ay dios mía qué guapada dios qué putada corre 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 dios menos mal vale ya está mierda 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 tío está aquí muerto qué chorra qué chorra Iván qué chorra salvé ahí con un con una con una la especial la habilidad mágica esta cuidado tengo otra tengo otra podemos utilizar otra cuando me sea necesario ahora no si es posible ahora no si es posible ahora no mierda tío ahora sí estamos a punto de morir vale vamos a ver dónde estamos wow tío bueno pues vale vamos por debajo no hay camino no hay más camino con lo cual necesito algo de vida tío no tío quise pasar por abajo mira que mira 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 como que me comen ahí mira 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 tío vale vamos a intentarlo una vez más vale ya son cuatro los intentos lo que pasa es que hasta que no gasto uno no se nos quita la pantalla esa verde y no quiero gastarlo ahora a lo tonto o sea que vamos a esperar un poquito porque quiero apurar a hacerlo mejor aquí por ejemplo esto pues mejor ¿sabes? eso pues sí eso sí aquí cogemos esto hostia el Iván ya está chetado el Iván ya lo tenemos ¡oh! no me digáis que no es una maravilla no os fijéis como juego yo ¿eh? el cine es simplemente diseño artístico jugabilidad máxima esto es vida creo no sé lo que será vale bien wow tío chicos lo estamos bordando esta vez ¿eh? lo estamos bordando cuidado que se mete por las nubes y no los ves y luego resulta mierda mierda de esos me acaba de dar vale aunque tengo mierda ¡no! 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 venga hombre power up menos mal menos mal venga ahí genial vale pues parece que sí sí wow que buena bueno pues ahora tenemos realmente no es un arma nueva o sea es un arma nueva pero es cambiándola realmente con el RB LB cambiamos de arma o bien en la de tres disparos como hemos visto hasta ahora o ahora un láser que dispara hacia adelante la lógica que dice que cuando estamos en espacios abiertos me dice la lógica a mí que disparemos con el de tres disparos porque dispara arriba abajo y al centro y cuando estamos en espacios más cerrados pues centramos el disparo de frente ¿no? con el láser por ejemplo y creo que lo vamos a ver perfectamente ahora o sea tenemos por un lado este que es el de digo yo para disparo abierto y luego tenemos este que como veis yo creo que es más potente pero espacios cerrados perfecto por ejemplo para el espacio en el que estamos aquí ahora mismo vale aquí pues este obviamente cuidado eh ahora cambiamos aquí y nos acordamos siempre de la habilidad que tenemos ¿vale? esa habilidad para cuidado ¿vale? vale genial ahora un segundito tenemos para bajar vale para bajar que tenemos abajo una jaula de estas y tenemos ahí para vida vale pues vamos a bajar por aquí y luego la vida la recogemos si nos hace falta ¿vale? vamos 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 genial vale ya hemos recuperado ese cuervo con lo cual venga pues bajamos eh 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 ah mierda la mierda esa bien sé que me he dejado el power up vamos a ver ahora vale acabo de utilizar eso para limpiar un poquito y ahora aquí hay que salir cojo esta que tiene vida y ahora aquí hay que salir me cago en todo lo que se menea vale acabo de utilizar ahí otro mierda bueno pues esto voy a esto es una esto es horrible menos mal que lo he pasado porque esto esto era horrible ¿vale? bueno pues venga hacemos estamos en esta le he pasado sin power up esto si que es una putada vale bueno pues vamos a utilizar este y vamos a ver si recuperamos los power up por abajo no puede oír ¿no? si si yo creo que lo que es negro hace de muro coño esos bichos bueno aquí yo ya no he llegado eh que lo sepáis cabrón lo que es negro digo hace de muro y nos defiende o sea no pasan las balas y nos actúa como muro también no sé si me explico correctamente que cabrones pero ¿estáis viendo? vale aquí vale si pero no recupero no estoy con los power up tío esto es un poquito incordio fijaos como lo hace de muro y no le puedo dar pero el cabrón me espera cago en todo lo que se menea bien ahora sí ahora ya es doble genial ahora sí es más de lo mío ¿no? y aquí tenemos el abierto y aquí tenemos el cerrado muchísimo mejor seguimos avanzando madre mía mira lo que hay aquí pero les hemos atizado bien ¿vale? cuidado 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 va tío uff venga vamos a echar un poquito más fíjate tío flipa mira como veis muy guapo venga bueno empezamos la puta es que empezamos así no pasa nada abunto eh eh las quisquillas estas tío te buscan la espalda todo el rato mira las que todavía las tengo ahí tío o sea fijaos como me han dejado de vida vale no puedo mierda mierda es imposible esto va volvemos a intentarlo chicos venga por lo menos me gustaría estar un poquito más con este juego es que me parece muy divertido y me da pena no poder jugar un poquito mejor para que lo veáis un poquito más en aunque creo que nos vale para hacernos la idea perfectamente obviamente pero me gustaría disfrutarlo un poquito más sabiendo que bueno pues que lo puedo hacer un poquillo mejor pero chicos es que la vida que tengo es la que tengo y soy muy negadillo ay 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 no me seas tan cabrón vale avanzamos bien bien vale aquí fijaos como me faltan me faltan dos para poder dos cuervos para poder superar esa barra esa magma que veis ahí más o menos vale bueno obviamente tengo que tengo que bajar porque para arriba no bueno pues que sea lo que Dios quiera vamos a darle aquí un poquito dispara más rápido este arma o me da ni la sensación no tío o sea menos mal vale quiero ver un poquito aquí el mapa a ver a donde vamos por ahí y por aquí abajo mira ahí tenemos vida voy a coger vida bien vale la vida además nos recupera toda la vida eso está muy bien mierda bien vale tenemos ahí una vamos a ir a por ella ahora mismo no 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 bueno esto es un cristo de cuidado vamos a ver si nos liberamos aquí un poquito de las cosas menos mal esto bueno pues nos ha dejado fatal de vida como podéis ver es que además no te suelta el gordaco vamos no mueres en serio ahora sí imagino que poco a poco tendremos que tirar de mapa con más normalidad o sea con más asiduidad porque será tipo laberinto ¿no? o eso me imagino vamos a ir por aquí vale no hay nada desconozco si hay pasadizos o lugares secretos o algo así no tío o sea mierda tío mira no tío lo teníamos bueno relativamente cerca venga intentamos una vez más la quisquilla esa tío me vuelve loco esa quisquilla ya está bien rápidamente por favor venga 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 vale ya tenemos al primero ya tenemos por aquí me tendría que dar el power up vamos el vale mi habilidad especial vamos a ver si lo conseguimos vale ahora sí ahora sí ahora sí repito vale bueno fijaos fijaos aquí como me están disparando esto es un puto caos vale fuera ahora sí eso sí no sin antes quitarme prácticamente la mitad de la vida mira la quisquilla esa tío fijaos como se aparta ¿lo habéis visto tío? que cabrona yo creo que es mejor esta de tres disparos contra esas quisquillas vamos a ir por aquí porque por aquí no he ido no tío aquí es donde antes nos ha matado vale va va vale mejor vale teníamos vida aquí abajo con lo cual sería genial que pudiéramos cogerla creo recordar que era aquí abajo a ver o ya no hay vida sí míralo oh qué buena vale no nos llena totalmente la vida pero bueno tenemos vida venga tío no me joro la quisquilla la quisquilla la puta quisquilla mira pero es que mira cómo se mueve la cabrona tío qué buena me cago en todo lo que se menea vale volvemos a recuperar nuestro disparo cuidado 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 quisquilla quisquilla vale 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 nos libramos un poquito de enemigos y liberamos otro cuervo nos quedaba uno más creo que es más mira tío vale vamos a ver con esto mierda chicos lo tenemos ahí madre mía corre vale ahora sí no nuevamente a punto de morir y estamos cerca además de conseguirle el cuervo que nos falta no realmente ya tenemos que ir arriba eh sí vea pues al menos si por lo menos al menos nos pasamos esta pantalla que yo creo que estamos muy tocados mira tío flipa tío vale esto sí esto sí esto sí ahí sí me gusta cuidado con las quisquillas ahora sí ahora sí uff que ha pasado he muerto eh eh bueno logro desbloqueado amanecer dice cambiar especial como que cambiar especial page es con este con la cruceta pero hacia arriba o sea esto es esto ah vale 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 que el especial sea en vez de los pinchos que guapo fijaos la hormiga es ahí en vez de los pinchos que sea como esto que es como un ataque de solo algo así de lujo no no lo quiero utilizar porque ostias ahí 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 cuidado vale este es un este es un rollo me parece a mí que es un rollo mierda bueno chicos ya lo que dure esta vida vale chicos ya llevamos media hora prácticamente con lo cual bueno pues la hormiga dejadme mirar porque vale ahí tenemos un cuervo que lo estoy viendo pero y aquí o sea tenemos un cuervo aquí y aquí y por aquí abajo que vale vamos a bajar no 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 hostia quisquilla 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 mejor esta wow tío o sea tenemos que seguir por aquí tío va 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 bueno 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 menos mal mira y al final con el con el con el pincho una última vida venga vale desconozco para que sirve el de la sola nada esa no tío no puta quisquilla vale vale ahora en vez de ir hacia abajo vamos a ir hacia por aquí a ver que vemos que susto la hormiga esa de la pared tío pensaba que era un enemigo he tenido he tenido una chorra ahí que no puedes imaginar además la puta quisquilla que me vuelve loco vale joder madre mía que buena vale no recuperado de todas formas mejor no recupero de todas formas el disparo a tres tío o sea que esto es una putada que flipas ahora sí no tío por aquí hay pinchos que cuidado eh tío ahora sí vida 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 mierda cuida toma toma pinchos sal 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 tranquilo 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 ya pasó todo bien necesito el power up mi power up mierda me he dado bien pues no me he quedado sin el power up aquí está va soy muy negado es que y a mí es que estas cosas tío o sea con que me he dado ni me he dado cuenta tío bueno 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 chicos lo vamos a dejar por aquí eh me ha parecido que quiver of crones me ha parecido un auténtico juegazo espero que lo hayáis disfrutado un juego que ha salido además ahora pues hace escasamente dos meses lo tenéis en steam totalmente en castellano así que nada aquí me despido muchísimas gracias a todos y venga nos vemos sin falta en los siguientes vídeos hasta luego o Gracias por ver el video.